Fuga Si wey Haz lo que quieras wey Siempre haces lo que quieres Ya haz lo que quieras wey En la grande En la grande aquí wey En la grande En la que le gusta el Gregorio Dice que no wey Dice que no No como crees Es vegetariano No trae ni un toque Porque ya se me acabo ¿Quién dijo toque wey? Ay cabrón ¿Qué escuchas? ¿Dónde wey? A la verga No hay nada A la verga A la verga Perro Me vale verga Ya ves wey Malos pasos wey Neta Porque eso es malo Viene el otro Viene el otro Viene el otro Muertos wey ¿Te mató? Oh no Agua Oh no A la verga perro Un tal chupapi Muñaño wey Papi muñeño No hay nada Tiro algo No mames No mames No mames Me cogió Simon Simón carnal Simón carnal Neta que si A ver, hijo de tu puta madre A ver, hijo de tu puta madre, güey, no mames ¿Oíste? Sí, güey, qué pedo, güey Qué pedo Qué pedo Qué pedo No mames, no mames Oye, mano, mamá, bicho, come mierda ¿Conocen al, 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 al Juta? Sí, güey Qué tranza, banda Qué tranza, banda Ay, hijo de tu puta madre Bien cogido Mames, llevo siete, pa, sin morir Chale, carnal, no puedo ir con eso Ay, hijo de tu puta madre Sin Yolanda, Mari Carmen, ya Hijo de tu puta madre Esta mierda va a pecar o no, güey Ese güey lo matan cayendo Uy, ese pendejo, ¿no? Uy, se bubea esta madre, güey, no mames Güey, a tu puta madre Esta madre, a la verga, a la verga Verga Toma la, puto Ven, 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 ven Aquí están dándose, están dándolo Aquí quedan, aquí estamos bien Cierra la puerta esa Aguante, güey Aquí, quédate, quédate Son tres Ololololololololololol Déjanos, déjanos Déjanos que se maten Me quedan ocho, güey Ahí está uno fuera de la ventana Tengo cuidado, ya estoy bien Sí, güey, ya lo vi Ahorita que se mueva, ahorita se va a mover a la derecha y vamos a mover con ellos Vamos a dejarlos pasar, ¿eh? ¡Hey! Ahí viene el gas Ahí viene el gas Mira, los culos no abren la parte ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Verga! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, no, no, no! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, güey! ¡Buena, buena! ¡Ahora escóndete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡No, va, güey! ¡No me pongas en aprieto, en apuro, güey! ¡Escóndete! ¡Súbete arriba de la casa! ¡Ponte placas, güey! ¡No, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Es que no puedo moverme ahorita, güey! ¡Ah, hubiera entendido el revividor, güey! ¡Me revivo, güey! ¡Pero diga, su puta madre! ¡Dale, dale! ¡Queda nomás dos, güey, eh! ¡Tú puedes, tú! ¡Tú puedes! ¡Ahí, quédate, ahí, quédate, ahí, ahí! ¡Pues, su puta madre! ¡Ve dónde va a ser la... ¡Vete a chingar con la escompeta! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ponte! ¡Uuuu! ¡No mames, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡A la verbia, güey! ¡Qué mamalón! ¡Primera ganada!